Música En continuación, comenzaremos con el panel número 7 donde se abordará la temática, el desafío del ámbito rural frente al auge de la tecnología en el trabajo agrario para el panel número 7 contamos con la valiosa participación de dos disertantes a quien agradecemos su presencia la contadora pública Mónica Arnalis es delegada provincial de Renato y por las provincias de Orientes posee un cogerado en administración y un cogerado en sistemas de salud y seguridad social el otro de los disertantes es el señor José Urgenco ex secretario de las relaciones institucionales de la UAT y abordará la temática, el UATRE frente a la tecnología un desafío del presente y del futuro en el mundo del trabajo bienvenidos y muchas gracias Bueno, muchas gracias muchas gracias por la invitación a Sintra muchas gracias a ustedes que han sido tan ordenados, disciplinados, silenciosos muchas gracias por la atención, la verdad que es un congreso más que interesante y bueno, ahora nosotros venimos a mostrar básicamente desde el sector rural una organización muy particular, modelo para la UAT que en Argentina hemos tenido avances y retrocesos pero acá estamos y lo queremos mostrar sobre todo como un modelo innovador de administración de la seguridad social así que un poco esa es la idea de mi posición contarles que el UATRE, el registro nacional de trabajadores rurales nace básicamente con la motivación de subsidio por desempleo para el trabajador rural en el año 1991 se crea el subsidio por desempleo para el resto de los trabajadores y que han excluido de la ley los rurales, los domésticos y los empleados públicos a pesar de que los empleadores efectuaban la contribución al Fondo Nacional de Empleo que era en ese momento lo que financiaba, lo que financia actualmente en el ANSES el subsidio por desempleo desde aquí, desde esa motivación comienza un diálogo social entre el gremio de la UATRE en ese momento estaba como secretario general Jerónimo Venegas que fue un actor fundamental en este diálogo entre el gremio de los trabajadores rurales y los empleadores del campo organizados en entidades porque los trabajadores rurales no tenían el beneficio estaban especialmente excluidos y por el otro lado los empleadores rurales hacían la contribución y ahí sale un ordenamiento de la legislación justamente la ley 25.191 después de casi 10 años que los trabajadores rurales no tenían este beneficio se crea el RENATRE que tiene dos grandes funciones una función que es registrar donde se registra a los empleadores y a los trabajadores rurales y una función que es prestacional justamente el subsidio por desempleo en diciembre del 2011 venimos del año 1999 hasta diciembre del 2011 cuando se sanciona la ley 26.727 con grandes logros grandes avances donde RENATRE tuvo una participación y con el gremio de la UATRE en esta nueva ley para los trabajadores rurales donde bueno se forman nuevas categorías se prohíbe el trabajo infantil es de avanzada nuestra legislación se reduce la edad jubilatoria de los trabajadores rurales y se mejoran y generan los derechos para el trabajador rural y esta ley en su artículo 106 y 107 justamente deroga al RENATRE y digamos no lo estatizar ¿no? en ese momento cuando en ese momento el directorio de RENATRE inicia el camino por la justicia y de acá es lo interesante de este camino porque bueno con la ley al estatizarse RENATRE se convierte en RENATEA que dependía del Ministerio de Trabajo designado por el Poder Ejecutivo pero en noviembre del 2015 la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de estos dos este artículo 106 y 107 y cierta jurisprudencia respecto al del principio de progresividad de los derechos en materia de seguridad social hoy se habló mucho de seguridad social en este congreso por miradas distintas y yo les voy a me voy a permitir leer textualmente lo que dice el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional respecto al tema de los seguros sociales en especial esto es el artículo de la Constitución en especial la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administradas por los interesados con participación del Estado la Corte Suprema de Justicia resuelve que no se puede volver atrás por eso es la progresividad porque Renatre cumplía cabalmente lo que establece la Constitución en su artículo 4 y no se podía volver atrás al Estado que se estatice un seguro social era para la Corte Suprema en la interpretación del artículo 12 bis volver atrás quiere decir que hay modelos de administración autónomos que no solamente son posibles sino que son constitucionales y este es el modelo de Renatre entonces es que la Corte Suprema establece la devolución a sus administradores que son el gremio de la huante organizado digamos como el gremio de los trabajadores rurales y las cuatro entidades del campo Corinagro Craf Federación de la Argentina y Sociedad Rural Argentina que son los que administran este 1,5% de contribución único ingreso del Renatre o sea el Renatre no recibe fondos estatales se financia de manera autónoma por la contribución el Estado su función fundamental a través de un síndico titular y un síndico suplente es el control del organismo y que se cumplan los parámetros que establece la ley 25.191 que indica que el 90% de lo recaudado debe ser destinado justamente a los beneficios de la seguridad social del trabajador rural y su familia y solamente el 10% debe ser utilizado en la administración de los gastos corrientes personal viáticos transporte solamente el 10% de los recaudados se puede usar esto nos da un modelo de gestión bueno esto es un poco la extensión del país esto nos da un modelo de gestión que nos obliga a ser muy eficientes en el manejo de los recursos tenemos una función registral a través de la libreta del trabajador rural que se identifica al trabajador rural y el registro donde se identifica a los empleadores y tenemos un sistema integral de prestación por desempleo que tiene una característica muy especial no es solamente un aporte dinerario sino que mientras el trabajador recibe el fondo de desempleo tiene una cobertura de obra social para el trabajador y su grupo familiar tiene seguro de desemperio y percibe las asignaciones familiares los montos del aporte por desempleo también se toman como pagos dentro del sistema previsional o sea que tiene como se toman como parte de aporte en el momento de su jubilación entonces nosotros llamamos por eso un sistema integral este conjunto registral y prestacional básicamente promueve el empleo registrado y el trabajo decente queremos mostrar acá hoy los trámites debido a que el RENATRE tiene escasos recursos para la contratación de personal debemos ser muy amigables con los sistemas de registración y hoy el 100% de los trámites registrales se efectúan a través de una página web son totalmente virtuales no existe ningún trámite para que se tenga que ir a una delegación por ejemplo a pesar de que hay delegación en todo el país y tenemos oficinas en el interior provincial también hoy todos los trámites son virtuales a través de la página web donde se hace la inscripción de los empleadores el trabajador rural tiene una nueva libreta de trabajo que está ya reemplazó a la libreta original de formato papel con una credencial que tiene un código QR que con cualquier teléfono inteligente el trabajador puede acceder a información que antes era prácticamente imposible para un trabajador rural conocer cuánto le aportaba si estaba en cripto cuándo iba a cobrar su fondo de desempleo todo eso lo puede hacer a través del código QR la lectura de su teléfono celular y ahí están todos los servicios que recibe los servicios se van ampliando inclusive cuando el trabajador está desempleado recibe su subsidio por desempleo a través de este código se le indica en qué banco cobra qué día va a estar disponible su fondo de desempleo o sea la comunicación tanto entre el trabajador y el empleador con el registro es 100% virtual lo que podríamos decir que hemos cumplido el objetivo de la simplificación registral bueno en este caso más allá de que el gremio de la UATRE sea el que está conformando el directorio por ser un gremio nacional es importante para nosotros decirles que en el RENATRE están incluidos la totalidad de los trabajadores rurales por ejemplo en la provincia de Corrientes hay dos gremios rurales que son los trabajadores de la fruta básicamente del citrus en el sur de la provincia que por supuesto estos trabajadores también están incluidos en el RENATRE y reciben digamos los beneficios del CIPRED y de estar registrados en los trabajadores de la BIC en Tucumán también hay los de la caña de la azúcar hay diferentes gremios provinciales podríamos decir peras y manzanas también creo que en Río Negro hay algunos gremios provinciales que también están incluidos o sea no necesariamente pura y inclusivamente los del gremio de la UATRE sino todo gremio rural está incluido dentro del RENATRE bueno esto era un poco lo que hablábamos ¿no es cierto? de lo que es nuestra prestación por desempleo hoy este digamos lo que es la prestación económica y la asistencia directa de salud la cobertura íntegra de salud nosotros tenemos como otros objetivos dentro de esta población que está desempleada la capacitación permanente se facilita la capacitación del trabajador rural por la importancia que esto tiene para rápidamente insertarse en el mercado del trabajo nosotros tenemos hoy por ejemplo nuestro monto de prestación por desempleo para hacer una comparación son odiosas las comparaciones pero en este caso son necesarias para ver lo que se puede gestionar para el trabajador desde una administración austera y justamente efectuada por los propietarios frente a lo que podríamos decir la administración pública hoy nosotros tenemos por ejemplo nuestra prestación por desempleo de 7.458 pesos frente a los 5.200 pesos que da la ANSES para el resto de los trabajadores el resto del universo de los trabajadores acá están solamente los rurales podríamos decir que los trabajadores rurales son los trabajadores con los sueldos más bajos que hay en el universo de los trabajadores que aportan para que nos demos cuenta de lo que es la administración austera y eficiente estos 7.450 pesos si el trabajador tiene más de 45 años puede ser hasta 18 meses entendiendo que la edad es una barrera para conseguir inmediatamente trabajo en el caso de la prestación por desempleo que da ANSES el tope son 6 meses o sea no solamente tenemos mejoramos la suma en el área el tiempo y lo complementamos con la cobertura de seguridad social y seguro de desempleo y la capacitación continua al trabajo rural así que podemos estamos muy orgullosos de este seguro social que se ha que se que se administra seguramente se podrá seguir mejorando pero lo queremos mostrar porque es una forma de mostrar otras otras maneras de administrar otros modelos de administrar que no no hay que tener miedo de provinciales de trabajo que son los que tienen las mayores facultades como la de policía la Secretaría de Trabajo de la Nación quizás ustedes habrán leído alguna vez alguna de nuestras de nuestras campañas tenemos programas en el área de formación y capacitación no solamente lo que son los cursos de formación de trabajo que le hablaba para los para los trabajadores que cobran el CIPRE sino también de alfabetización con los programas de UAPRE fortalecimiento de las escuelas agrarias entendemos que los futuros trabajadores rurales hoy son los que se están formando en las escuelas técnicas debido a la gran tecnificación del agro tenemos una estrecha colaboración con las EFA en especial en la provincia de Corrientes porque creemos que han sido una de las herramientas más eficaces contra el trabajo infantil bueno cuidar son espacios de cuidar de contención para niños que también se tienen sobre todo en aquellas actividades o aquellas producciones que se hacen durante las épocas de vacaciones por ejemplo el caso de Tabaco en Salta que se hace en enero y febrero cuando los chicos están de vacaciones no van a la escuela Renate está presente ahí en estos centros de cuidado de estos niños que participan muchos padres participan en las tareas rurales estos son para nosotros todo lo que sea formación y capacitación es una tarea permanente es una tarea continua trabajamos de manera conjunta con el INTA con el Ministerio de la Producción de la Provencia de Cordientes por supuesto con el Gremio de la UATRE trabajamos con otras organizaciones municipales con grupos y cadenas empresariales que de manera conjunta se realizan estos cursos para que sean eficientes y económicos también las dos cosas así que es un trabajo de mucha intensidad en el registro bueno esta es una frase para nosotros para justamente mostrar que la protección contra el desempleo está establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos llevado por la Corte Suprema a la categoría de Seguro Social lo que es la función del RENATRE muy orgulloso de presentar el organismo que representa en la Provencia de Cordientes muchas gracias por su atención